¡Oh! ¡Mira! ¡Un cómpanito! ¡Está bloqueado! ¡Ah! ¡Claro! ¡Que te ponga la llave! ¡Ah! ¡Ahora puedo! ¡Prefito! Bueno, voy a guardar la vida... ¡Eh! ¡No habíais creído, eh! Hoy os vamos a enseñar a... Esperad un momento... ¡Ahí está! Hoy os vamos a enseñar a cómo bloquear vuestros cómpans Lo primero que haremos será... Yo que sé... ¿Vale? O sea, lo primero que haremos es coger un cofre o... y hallamos un cofre y lo colocaremos lo ponemos a un bloque encima de aquí y colocamos los... barras data merge block las coordenadas que son las que nos ponen aquí luego colocamos el paréntesis con punto el paréntesis con la puntita y ponemos lo siguiente lo... ¿Vale? luego... dos puntos... y entre comillas y entre comillas colocamos el nombre ¿sabes que es esto? de la clave... que por ejemplo yo pondré llave dos, ¿vale? llave dos... ¿Parte? se me mata... llave dos... ¿Vale? luego de nuevo entre comillas y... cerramos el paréntesis así le damos... ¡Pum! y dice... se han modificado los datos del bloque u... vale... entonces... cofre ya está bloqueado ¿Qué haremos para poder abrirlo? cogeremos... yo que sé... por ejemplo... un gancho... que mira... lo voy a cambiar ya... y vamos a coger un yunique ¿Vale? y haremos un... yunique... ¿Vale? y voy a cambiar aquí... a llave... 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 ¿Vale? ahora este pondremos llave dos... llave... 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 dos... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Veis? entonces... con esto ya aquí... ¡Mamá! ya podemos... ¡Mamá! ¡Mamá! ya... quitar los objetos... ¡Mamá! y con llave... ¡Mamá! ¡Mamá! entonces... llave... ¡Mamá! y podemos... ¡Mamá! 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 Bueno gente... espero que... os haya gustado... el tutorial de cómo... bloquear vuestros cofres... ¡Mamá! ¡Mamá! y... hasta... la... ¡Mamá! 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 ¡Mamá!